Buenos días a todos aquí presentes. Quiero agradecer a nuestra visita y a nuestra presencia aquí en la conferencia de San Juan de la Vida de los Medios. Bueno, pues vamos a presentar el Icarit. El Icarit tiene una industria latina católica que la hacen las historias de Córdoba que son los invitados que tenemos hoy en la conferencia. Entonces, bueno, pues ya me voy a dar paso aquí a Salvador Mata, que es médico y pertenece a la doctora de Córdoba para que él nos haga una breve introducción de los fines de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida. Buenos días. Vamos a ver. En múltiples jornadas de las jornadas nacionales de la pastoral de los cristianos, pues vimos la necesidad de hacer una industria, un grito un poquito especial, como que estamos católicos. Porque entendíamos que la industria normal que se hace a las personas que se hace a los que nos hacen. Pero en el año, pues nos soltaba un poquito frío, un poquito alejado, a la venda de las enxentidad chitana. Y en esto fue hecho, iban a los senadores de más años que podíamos hacer para acercar un poco la religión católica a las enxentidad chitana. Y eso es lo que nos preguntamos. Y el cadí, el que era crónimo de liturgia chitana. Y qué significa eso. O la cosa que nos es exponer un poco la sensibilidad y tal, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, de todo lo que es la liturgia católica. ¿Cómo se establece? Primero se hace la invitación del pensado como el lógico. Es una reunión de personas que están invocadas, que están reunidas, y entonces invocamos la leyenda del espíritu santo. Y una vez que está el espíritu santo con nosotros, pasa la segunda fase que es alabanza. La alabanza y la adoración, no hay más que decirle a Dios que no queremos, que le damos gracias, y con nuestra sensibilidad. La alabanza y la adoración, no hay más que decirle a la alabanza y la adoración, no hay más que decirle a la alabanza y la adoración. Y evidentemente, con los campos británicos, no hay más que decirle a la alabanza. Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy aquí. Un gran importante es que, en realidad, lo que se refiere a la referencia que he explicado, en el consejo nacional, es que se enfrente, de alguna manera, es un modelo de reunión, de un modelo de reunión, que intentamos exportar a otras pastorales, a otras dióceses, que os sirvan un modelo de referencia. Por eso, es el significado que conocemos hoy aquí, para que ser un titano quiera obviar, entre comillas, o quiera imitar esta metodología del encuentro dominicano, lo puedo hacer. Habitualmente, se hacen esas metodologías, con poquitas personas, por un lado, un poquito temo y en el que se palpa, un minuto santo, en ese goce, ese no incluido, de la visión de la visión. Quizá, en un ambiente de la comería, más abierto y más lúdico, no sea quizá el momento más oportuno de un titanito. Pero bueno, lo vamos a hacer para que quede muestra el testimonio de lo que nosotros hacemos, y ojalá os sirva de nuevo, para que os hagáis un poco de importar a vuestras instituciones. Así que, este es el favor, como en la primera fase, con la innovación del 2018. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, 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 ve! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Aleluya! 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 Padre Jesús, Espíritu Santo, ahora que tenemos aquí una flequita y entra entre nosotros, quiero decirte que te amo. Que te amo con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi ser. Que sólo tú, Señor, eres Dios, eres mi Rey. Que te alabe toda tu creación y toda tu creación, la tierra, el sol, la luz, las estrellas y el universo externo. Su belleza y armonía proclaman tu divinidad y tu grandeza. Que te alabe toda la planta y todo tu alma, porque en el color del divinidad y en el agua de la rosa, se nota tu mano y tu presencia. Demos gracias por el aceite y el vino, que pura y sana nuestra alegría. Alabemos al Señor todos los hombres de la tierra, de toda la rosa, de toda la emoción, de todas las culturas, porque Él es el Creador, Padre y Dios de todos. Alabemos y adoremos al Señor, porque actúa en todos y cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestro acontecimiento, incluso a través de todo y el sufrimiento. Pero todo eso es para que te acerques más a Él, porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Bendito sea el mío, bendito sea el Padre mío. Alabemos y adoremos al Señor y démosle gracias, porque nos enseña con su palabra, su ejemplo y su presencia e inspiración, una nueva forma de vivir, una nueva forma de vivir, revolucionaria, incluso escandalosa, una nueva forma de vivir más apóricamente de la vida. Y esa nueva forma de vivir más apóricamente de la vida. Y esa nueva forma de vivir más apóricamente de la vida. Y sobre abundante de los hombres, reconocemos tu infinito poder, puerto al servicio de la salvación de la muerte. Te alabamos y te alabamos en tu miedo, porque siendo Dios, te hiciste hombre, fuiste esclavado en la cruz, y contigo se clavaron todos nuestros pecados. Con tu resurrección, con tu resurrección, y con tu sangre divina y preciosa, nos lavaste y liberaste del pecado, nos hiciste entrada en tu reino. Te alabamos y te alabamos y te alabamos contigo, te entrego mi vida, mis aqueros, mis obras, mis preocupaciones, mis alegrías y todo mi sed, y espero ansiosamente rendirme y fundirme contigo en una paz hermosa y eterna. Alabada al Señor, y que todo el mundo bendiga a su santo nombre por siempre y para siempre. Amén. 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 ¡Gracias! 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 La, la, la En ochenta y cuatro veces Ochenta y cuatro veces No se lo que me dice No se lo que se llama No se lo que se llama Cuatro veces y cuatro veces Bueno, yo no se si voy a poder Porque mi preparación Yo soy un hombre Alfabeto y la gente no me trata Como él Pero yo puedo decir Con María Nuestra madre María En este caso, ¿verdad? Que el Señor Ha hecho en mí Maravilla, gloria Bien Todos sabemos Que por la desobediencia De un hombre Por la desobediencia De Adán Vino el pecado Al uno Y junto al pecado Vino la muerte De ahí En continuo Para que Hago Todo aquel pecado Original Que debemos ser Y nos dé la posibilidad De tener De pasar Y de entrar A la vida A la vida Entonces Dios Desde aquel momento Intenta comunicarse Con el hombre Con el ser Que había creado Con tanto amor Con tanta delicadeza Voy a crear Hombre Que se abre Y se descanza Y se descanza De poder a dar Todo Te voy a poner Un piso Que no se Un piso Que no se Ha visto Con toda clase De agua Con toda clase De correr Con tanto amor Dios Intenta comunicarse Con el hombre Pero el hombre No lo entiende Y el hombre No lo entiende Y Dios Permitirme La expresión Se cansa De aparecer Y de comunicarse Con su pueblo Bajo Una nuve O una columna De fuego Y Dice Que su pueblo Es un pueblo De dudas Que no hay 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 Y entonces Decía Que era un pueblo De dudas De vínculos Con sus labios Que era honrado Menos que Su corazón Estamos muy lejos Pero esto es Lo mismo Que nos puede pasar A nosotros Porque nosotros Estamos rendiendo Verás que A la Virgen De los heredos De nuestra madre Y tú y yo Podemos decir Que amamos Y que honramos A Dios Pero que posiblemente De este tipo Y se le hará Posiblemente Nuestro corazón Estén muy lejos De ayer Lo mismo Que le van a estar De la verdad Nos mismos Que le van a estar De la vida Y ante esta Paranormalidad Dios Decibe Hacerse orden Para que así Para que así Su pueblo Te vea Te crea Que lo pueda invitar A Dios No se le puede invitar Pero a Dios De la vida 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 Pero no podía Aparecer En el mundo Como por arte de magia Dios Dios quiere ser Parido Porque si quiere Si aparece En el mundo Por arte de magia Pues no tiene que Espiritualidad Como hombre Pero no Él Quiso Ser Parido Como A la mierda De nosotros Tú Dios Como Y comete Yo pongo aquí La gran locura Pero una locura Había el título De una película Que decía Locura de amor Comete La gran locura De amor De encarnarse En un vientre De mujer Para ser parido Igual Como he dicho antes Para ser parido Igual que un hombre Igual que tú Igual que yo Para que Parido Como un hombre Apareciendo Como un hombre En el mundo Su cuerpo Pudiera entender Su cuerpo Pudiera Saber De una red Para siempre Cómo es Cómo es Cómo es Pero claro Que tenía que ser Un vientre puro Tenía que ser Un vientre Inmaculado Un vientre Sin mancha Sin mancha Sin mancha Sin mancha Sin mancha Sin pecado original Reservar Para este momento Y para este fin Desde Desde toda la eternidad El vientre De María Hija De Juan De Juan Y de Ana Hija De Juan Y de Ana ¿Y cómo pudo ser ella? ¿Cómo pudo Dios Encarnarse? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser? Se lo vamos a decir Ya está Con el vientre ¿Qué es? Cuando Dios Quiso manifestarse En carne visible De su pueblo A la familia De unos pincelados Que estas hermosas Se han robado y yo, mi espíritu. Y en la casa del su vientre, cuando el dolor son el verdadero y control. Ah, y en la casa, mi llame, 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bajo! Y se encarnó! y desde entonces estaba gestando su Dios en un vientre humano... en el vientre de María le invitó a sentarse y María fue una mujer valiente porque se jugó la vida se jugó la vida el ángel le dice o cuando dice María esto no procede mira a tu pariente a tu pariente está ya de seis meses preñado 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 está ya de seis meses la energía era este porque para Dios nada hay imposible entonces tu pariente está ya de seis meses entonces María está siendo novia de la vida entrando pedía que no casaba que no casaba la pedía no era novia de los seres entonces María se va a Jucaré un pueblecito de la montaña a ver a su querido Isabel y cuando llega y la saluda el feto que tenía Isabel el niño que tenía Isabel santa me diría de escuchar la voz de la madre de Dios no me pare que esto es mucho lo que yo y a los tres meses a los tres meses de estar aquí con su prima Isabel para su padre para estar con ella se vuelve a su casa pero claro ahora llega a su casa con un pariente con un pedido de tres meses claro y José la piquera y dice ¿qué es? ¿con quién has estado? si todavía no nos hemos acostado si todavía no eres mi esposa si todavía no eres mi mujer que eres mi novia que estamos pedidos pedidos lo que nos dijo para la mitad pero en verdad es esposada está esposada que todavía nos vivimos juntos ¿cómo traes esa barriga? y entonces ahí ha dicho que se jugó la vida porque toda mujer era infiel a la mujer no, no, no ahí lo que sea era la mirada a veces mataba aterraba y José de esto como la que no José no habla la que tú no habla mucho de José que lo dice lo mejor José que era justo que era bueno pues decidió recubriar a sus mujeres en secreto porque claro no podía recubriar a sus mujeres porque la mataba a una negra como María y José la tenía también que la recubrió en secreto y cuando tenía este pensamiento Dios se le aparece a José en su sueño y le dice José no temas recibir a María a tu casa porque lo que se está gestando en ella es obra de Dios dará más un hijo que el hijo de Dios y le pondrá un nombre el manual que significa Dios con nosotros y Jesús significa Dios santo así que María está indiscutiblemente que parió cuando tú tienes que hacer dos preguntas pero dos preguntas para que la cruz de él ¿Jesucristo es Dios o no? no y con ninguna respuesta ¿Jesucristo es lo creyente que es lo 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 que ¿Y quién parió a Jesucristo? entonces indiscutiblemente ¿Qué usa ser los de gitanos? entonces ya no lo que es lo que es lo que es lo que y entonces resulta que Jesucristo es el hombre y Jesucristo es parido por la Virgen indudablemente la Virgen es madre de Dios eso no va a entender mis contras si queremos que Jesús es Dios y que Jesús fue varido por la Virgen por donde para y toda la mujer por allí parió la Virgen de la Virgen entonces no se puede discutir que María sea la madre de Jesús y qué tristeza que es tristeza madrame que muchos hermanos no le se convirtió a su madre todos lo sabemos que no tenían el calor de una madre oye si hablaban de mi madre no la dijo si no la apreciaban si no la quisieran tú qué dirías pues imagínate cuando tú no quieras a la madre de Jesús qué pensarás Jesús si tú no quieres a su madre qué pensarás y a ella debemos acudir en los abiertos en los abiertos de nuestra vida debemos acudir porque es medialena de toda la gracia a ver por qué Jesús hizo teóricamente su primer plato porque dijo teóricamente que María lo había visto muchas veces así no se acercaba pero en las cosas de la madre que le dice el Señor que esta gente se la saca de los abiertos que van a pasar una racha que no era aquí tiene aquí tiene el amor ¿eh? que también es hombre que no tiene el amor y Jesús hace el primer plato por la mediación de su madre en esta víctima y en esta víctima en el picado pero sí por medio de ella se convirtió a aquel alma el fin que no el fin es un peligro el alma mi padre era un gritar muy rápido era un gritar muy rápido era un gritar muy rápido gritaba y me decía quitaron un gritar un gritar y me decía quitaron un gritar sin una gota de meña y era severo que era meña y cuando yo era un chavorete que era una meña yo era más bendito el chavorete porque acabamos de trabajar y yo quería salir en el pueblo quería salir al final quería salir y mi padre le decía me la madre entonces yo acudí a mi madre se me va a pasar a mi padre en el momento de ver mamá porque lo que ya no me decimos madre y mamá decimos mamá 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 libre de la palabra que yo quiero ir a ti o quiero ir a a los amigos o quiero ya a ti y mi madre le decía a mi padre salvador eso se llama ese salvador mi padre salvador de la familia que sabe a mi padre que tiene que trabajar el cambio que tiene que trabajar que mi madre conseguía que mi padre me diera bien permiso por intercesión de mi madre cuánto más si en la familia de nuestra vida nosotros abrimos a nuestra madre a María para pedirle por aquello que pasamos por aquella que pasamos por aquella necesidad que pasamos y estoy seguro que la Virgen le dirá a su hijo lo que es su madre y que hijo no obedece a su madre si no obedece a su madre sería marido si no obedece al marido cuando la Virgen le diga a su hijo oye Jesús que mira el que está tu vientre que necesita eso que necesita eso vamos a conocer eso vamos a hacer eso vamos a y por mediación de la Virgen mediación de la Virgen podemos recibir muchas gracias de las que Dios te ha quedado delante por eso debemos a la Virgen que déle la rabia porque quien no quiere a su madre no es buen hijo ni es bien nacido el que no quiera a su madre y ya dice antes que es una lágrima que mucho le dan gracias sea de una patada que no quieran saber nada de la Virgen imagínate la pena que tiene que dar la razón mucha gente no sea mal negarse y el de quien está lo que no amante a mí no se abría con todo a los cargos porque es la madre de Dios si Jesucristo es Dios y fue valido por María y qué persona de nosotros puede decir que María está en la madre pues saludamos a la madre y bendita sea su poeta y eternamente lo sea que todo un Dios se le crea en la hermosa a ti que le diámen princesa víte que se acaba la vida yo te ofrezco que le diga mire mire el corazón mírame no me olvides para mí que le diámen no me olvides que le diámen no me olvidemos la madre